El Día Internacional del Zurdo es una jornada internacional promovida por la Internacional de Zurdos, que tiene lugar el 13 de agosto de cada año desde 1976 y que pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra, como tener que usar herramientas pesadas para diestros y diversas situaciones de discriminación e incluso acoso. Se calcula que entre el 8 y el 13% de la población es zurda, la mayoría de las cuales son hombres. También hay más probabilidades de que un niño sea zurdo si es producto de un embarazo múltiple, como gemelos, trillizos, etc. Los grupos étnicos, al parecer, son otra circunstancia para ser zurdo, pues hay predominancia entre los asiáticos o descendientes de estos, así como las personas provenientes de Europa del Este. En Guatemala, el ser zurdo se prestaba para todo tipo de creencias y mitos. En una época se les amarraba las manos izquierdas al escritorio a los niños en las escuelas para que aprendieran a utilizar la mano derecha. En algunas poblaciones se les llamaba los hijos del diablo e incluso se realizaban ceremonias religiosas para que lograran la habilidad de ser derechos. Entre los pueblos indígenas existe la creencia que con lienzos de algunas hierbas aplicadas en la mano derecha reactivará su capacidad y olvidará el ser zurdo. Aunque actualmente se sabe que no es ninguna normalidad, aún tienen las dificultades de encontrar algunos enseres adaptados para ellos, como escritorios en las escuelas, guitarras y otros instrumentos y el abotonado de camisas diseñado para derechos. Entre los zurdos famosos de la historia se encuentran Ludwig van Beethoven, Fidel Castro, Robert De Niro, Isabel II de Inglaterra, Vincent van Gogh, Franz Kafka, Napoleón Bonaparte, Brad Pitt, entre otros. Los hay en todas las actividades humanas y muchos les atribuyen una creatividad mayor a la de los derechos. Como sea, si usted nació con la dicha de ser izquierdo, felicidades. Hoy es su día.